Yo soy Lara Ochoa Rodrigo, estudio Magisterio PIM, me voy a Perú, a Lima. Yo creo que en todos descubren algo, ¿no? Al final todas las personas tenemos una cosa única, pero sobre todo sí que descubren que es tu momento. Sí que es cierto que la mayoría de personas podríamos hacerlo, pero a lo mejor no es su momento o su formación no es la adecuada, pero a nosotros sí que nos han formado a lo largo de este tiempo para podernos ir y han descubierto que hay algo, hay algo especial que esta persona puede dar en el lugar en concreto que el mío es Perú. Entonces tanto esta formación como los encuentros misioneros que hemos tenido la oportunidad de hacer, la Semana Santa que este año fue en Tuejar, nos han ayudado a que también generemos entre todos ese equipo, ese trabajo en equipo, porque al final el aprendizaje que estamos recibiendo es algo social, lo tenemos que hacer en conjunto con otras personas, porque juntos somos más, ¿no? Aunque suene un poco tópico, pero realmente en la misión vamos a ser este equipo que se va generando desde Valencia. En la misión interuniversitaria nos juntamos con jóvenes de otras universidades de España y así mismo cuando vamos a los lugares del destino también con universitarios de allí. Por lo tanto es una inmersión cultural muy enriquecedora para nosotros ya que conocemos otra cultura desde dentro. Siempre he llevado cuatro años teniéndolo todo más o menos controlado, la universidad, los exámenes, las prácticas que quiero hacer de profesora, pero esto es totalmente lo que se nos ponga ante nosotros y en nuestro camino. Yo creo que por un lado pues una experiencia que en algunos momentos te cause tristeza, ¿no? Por la situación que puedes ver ahí, pero sobre todo que te va a poner en el punto de mira de la necesidad. Gracias a la Católica a lo que me ha ofrecido a mí, que en este caso es la Beca de Excelencia, puedo estar en este lugar ahora mismo y hacer esta carrera y por lo tanto quiero dar gratis lo que yo he recibido y aportar a otras personas lo que ellos me han dado a mí una ayuda para poder cumplir mis sueños en este caso. La verdad que lo que me lleva a esto es una llamada, algo que sientes en tu interior, un vacío que tienes que llenar y que al final es que alguien te está llamando y este alguien es Jesús y por eso queremos atender a lo que Jesús nos está diciendo, a seguir su camino y a llevar la vida que Él nos dijo, que es amar a los otros como Él nos amó y dar nuestra vida, ¿no? Porque hay más felicidad en dar que en recibir y esto es lo que me lleva. Antes de involucrarme en esta experiencia a lo mejor podía pensar más que sí que hay una tendencia hoy en día al egoísmo en la juventud, pero es cierto que cuando te metes en este campo y en este tema descubres jóvenes que tienen las mismas inquietudes que tú y que no son pocos. Gracias. 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 Gracias.